Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender una receta muy muy fácil. Les voy a mostrar como hacemos nosotros el yogur. Vamos a preparar más yogur, vamos a estar utilizando yogur natural, aproximadamente una cucharadita. Por aquí estoy utilizando este yogur natural, pueden utilizar de la marca que quieran. Tiene que ser yogur natural. Y también vamos a utilizar leche. La leche tiene que ser fresca. Hacer posible que sea leche entera. Si hacen con leche entera les va a salir mucho mejor, mucho más espesita. Y también vamos a utilizar un recipiente donde vamos a guardar el yogur. Y una manta o una tela que ustedes tengan que sea bien caliente para preservar el calor. Yo voy a poner dos tazas de leche. Que sería más o menos el equivalente a medio litro, medio litro de leche, ¿vale? Vamos a preparar poco. Que es lo que vamos a consumir. Y ya luego iremos preparando más. Otro día. Lo vamos a poner a hervir. Podemos ir moviéndolo con una cuchara de madera, preferiblemente. Y cuando ya haya hervido, lo vamos a apagar. Ahora lo voy a poner en el recipiente que vamos a utilizar para que se cuaje nuestro yogur. Ahora tenemos que dejar bajar la temperatura porque ahora mismo está muy caliente y no podríamos agregar el yogur porque en esta temperatura tan alta se podrían morir las bacterias y entonces no nos ayudaría a fermentar la leche y no nos saldría el yogur. Así que lo recomendable es esperar a que baje a unos 45 grados. Y si tienen un termómetro, ponen el termómetro y miden. Hay que hacerlo a esta temperatura, no lo pongan más alto. Si no tienen un termómetro, pueden utilizar el dedo meñique y contar hasta 8. Si aguantan el calor en este tiempo, significa que ya está. El yogur que yo voy a estar utilizando es este yogur natural. Si no tuviesen yogur natural, pueden utilizar el yogur con sabor, pero les quedaría con un saborcillo ahí del yogur que están utilizando. De todas maneras, si utilizasen este yogur luego para preparar yogures dulces o yogures como tipo de bebidas en líquido, también les podría valer. No pasa nada. Utilicen también una cucharadita del yogur. También si no pueden conseguir el yogur, pueden comprar los fermentos que también los venden en las tiendas de alimentación o en las farmacias también pueden conseguir y lo pueden hacer con eso. Y también con los fermentos te viene a cuánto puede aguantar este tipo de fermento, en qué temperatura se necesita. Bien, ahora que ya tenemos la leche que se ha enfriado, que se ha entibiado, vamos a meter el dedo. Un, dos, tres, cuatro. Y vemos que ya está, que ya está la temperatura adecuada, así que lo que vamos a hacer ahora es ponerle el yogur. Otra cosa que les quería decir es de que tratar de comprar, si lo van a comprar en el supermercado, que sea un yogur que tenga microorganismos vivos, ya sea industrial o que especifique claramente que tenga probióticos, por ejemplo. Ahora también hemos apartado un poco más de leche aquí en este vaso, está a la misma temperatura que la que está en el recipiente de cristal. Y vamos a poner una cucharadita de... No necesitamos mucho, la mitad de una cucharadita ya sería suficiente, porque para un litro necesitaríamos una cucharadita, así que le vamos a poner esta cantidad y la vamos a mezclar. Y le voy a poner aquí dentro toda la mezcla, lo voy a remover un poquito, para que se mezcle bien, y lo vamos a tapar. Tenemos que tratar de mantener el calor lo más que se pueda, el tiempo, lo más posible que se pueda. Entonces este como es un recipiente que se cierra muy bien, voy a utilizar una manta. Si, por ejemplo, en su país o donde estén, hace mucho calor, también pueden ponerlo debajo de... en el horno, en el horno de la cocina, o en un lugar donde se mantenga el calor durante, por lo menos, unas cuatro horas. Así que vamos a poner esto aquí. Y lo vamos a abrigar. Esta manta que yo tengo, es muy calentita, así que se va a mantener bien el calor. Y ya, de paso, que si quieren que se mantenga más caliente, le pueden poner, por ejemplo, si hace mucho frío, le pueden poner una bolsa de plástico, lo pueden poner esto dentro de la bolsa de plástico, y lo dejan ahí, sin mover, lo dejan en un sitio, ya lo dejan fijo, no lo mueven más, durante unas aproximadamente ocho horas. Ocho horas se necesita, como mínimo, para que el fermento haga su trabajo con la leche, y se pueda obtener el yogur, como mínimo, ocho horas. Y a las ocho horas lo pueden abrir, ya nosotros lo vamos a dejar durante, más o menos, toda la noche. Si alguna parte se ven que está más espesa y otra parte más líquida, lo pueden mezclar, para que se vaya cuajando bien todo, todo el yogur, para que se vaya fermentando bien. Algunos yogures tardan entre 16 o más horas, dependiendo, pero en ocho horas, yo creo que si lo han hecho bien, va a salir perfectamente ese yogur. Ahora vamos a quitarle la manta a nuestro recipiente, lo hemos dejado durante toda la noche, lo hemos preparado ayer, y vamos a abrir para ver el resultado. Y ya tenemos listo nuestro yogur, miren qué bien, tiene muy buena pinta, ha cuajado bien, lo que se ha fermentado bien, y además parece que está muy firme. Está muy bien. Ahora, y huele también muy bien, huele muy fresco, es un olor, un aroma muy intenso. Ahora vamos a ver, lo vamos a cortar un poco para que ustedes vean. Eso, ahí está nuestro yogur. Nos ha quedado espesito. Prácticamente ya tenemos listo nuestro yogur. Decirles que con este yogur pueden preparar hasta tres veces yogur. Es decir, pueden utilizar una cucharadita de este yogur para preparar un litro de yogur hasta tres veces. Después de estas tres veces es mejor no utilizarlo. Es decir, yo preparo yogur con este yogur. Una vez, con el yogur que ya he preparado, con el, con el, ese es el primero, con el segundo, puedo preparar otro tercero y con el tercero otro cuarto. Pero luego hasta tres veces. No se puede preparar más porque ya en este caso como que las bacterias no, no seguirían haciendo tanto efecto. Entonces, esta ha sido nuestra receta por hoy. Nosotros solamente hemos preparado medio litro, pero ustedes pueden preparar un litro y como les mencioné antes, una cucharadita de yogur para un litro de leche. Si quieren preparar más cantidad, más o menos ya tienen de guía esta cantidad que les hemos mencionado. Pueden ustedes guardarlos en recipientes individuales según la cantidad que vayan a consumir. Y si lo mantienen en recipientes individuales y lo mantienen cerrado, les puede durar hasta ocho o diez días. Pero si, por ejemplo, lo abren constantemente para ir tomando un poco de yogur cada día, eso les puede durar entre cinco, cinco o seis días. Así que lo mejor es que si hacen más cantidad, ponerlo en pequeños recipientes con tapas herméticas y meterlos a la nevera e ir utilizando estas cantidades cada día, pero siempre cerrado. Y este ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado la receta. No olviden dejarnos sus comentarios, sus likes y compartir. Y si son nuevos en el canal, les invitamos a suscribirse. Hasta la próxima.